Gustavo, muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural. El Museo Amparo de Puebla presenta más de un centenar de fotografías, revistas y documentos relativos a la actividad fotográfica de Juan Rulfo para así conmemorar el centenario de su natalicio. Un Rulfo inédito es lo que se puede ver en la exposición El Fotógrafo Juan Rulfo, la cual puede ser considerada como su primera retrospectiva. Tenía muchos temas. El primero, por ejemplo, el más abundante en esa cantidad de 6 mil negativos que se conservan en su acervo es el de la arquitectura. Tenemos también la parte documental, son sus fotos de los habitantes originarios de zonas como la cuenca del Papaloapan, como Tlahuitoltepec, la zona Mija en Oaxaca. Hay una gran cantidad de lugares que Rulfo visitó porque muy joven hace un viaje por el país, por distintos estados del país y toma fotos. También está el hecho de que disfrutaba del excursionismo y del alpinismo. Ahí están esas imágenes como la del Rulfo en el levado de Toluca, por ejemplo. Una propuesta muy atractiva para conocer esta otra faceta del autor de Pedro Páramo y celebrar como también con la imagen podía ser poesía. Y Selva Hernández y Alejandro Magallanes hacen una reflexión acerca del destino ineludible de muchos libros que parecen estar condenados a convertirse en pulpa. Todos los libros que no se venden en cierto tiempo son hechos pulpa, desaparecen. No importa si son buenos, bellos, viejos o nuevos libros. Por ello, Selva Hernández y Alejandro Magallanes salvaron de ese destino a un lote de 100 libros bellos para crear la instalación ese objeto perfecto y precioso que se exhibe en la increíble galería y en la librería a través del espejo de la colonia Roma. Este objeto perfecto y precioso que es una reflexión acerca de lo que es un libro en sí mismo sin importar el contenido sino el invento libro y pues decidimos Alejandro y yo intervenirlo con un ensayo que escribí yo y Alejandro con dibujos y de este modo pues volverlo otra cosa. El libro sirve para muchas cosas, principalmente obviamente para leerlo, pero también para tocarlo, para olerlo y disfrutarlo. Y más considerando que un libro puede ser un gran amigo, venga a cuento esta reflexión. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.